¿Qué va a pasar cuando uno va por los pasillos Felipe de Televisión y ya no van a estar estas bellezas? Van a estar las puras muchachas de prensa y... Ay, que no sé, sí, son estupendas. Sí, sí, son lindas, sí, la vienen a buscar de Victoria's Secret todos los días las muchachas de prensa. Oye, mira, Udia, Udia salió, Udia salió... ¿No viste mi película? ¿No viste mi película? No sé si son ricas las minas de prensa, son ricas. ¿Cómo la...? Bueno, vamos a... No, no hablo de este tema porque hay gente almorzando. Udia, en el diario Hoy por Hoy, habla Carol Danza y hace un manifiesto y dice, por si mañana ya no se acuerda de quién soy yo. Y hace una columna donde dice que no se arrepiente de lo que hizo, que lo pasó muy bien en Gingo, que si nunca más lo ven en pantalla, dice que él incluso visitó mucha gente de los hospitales, que eso es lo que más le gustaba y que agradece todo el cariño de la gente. Que fue como que ya despidiendo, se parece que no va a hacer nada. No puede seguir visitando a la gente en los hospitales siendo famoso o no famoso, eso no es excusa. Porque se suponía que iba a ser el próximo Rafa Araneda de varias generaciones más y ahora como que se está despidiendo. Tenemos información si él se queda en Chile. Yo creo que hay que preguntarle a Felipe Avello porque él tiene acceso a todos los papeles en Chile. Yo no quiero parecer como un bocón que está en un canal y después empieza a contar intimidades. Pero... No, lo que pasa es que un día vi un papel arrugado en la basura, decía Gingo, cuando lo desplegué decía Gingo. En el caso de este joven, de este agradable joven que está consciente de sus deficiencias, de su pequeñez, de su mediocridad, de su estupidez. ¡Gracias! 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 Gran respeto por este... ¡De cerebro! ¡Gracias! No, yo creo que es que Carol Dance es un gran tipo con mucho futuro, con un contrato que le permitirá seguir varios años en el canal porque además él es el conductor de un programa que sale los fines de semana que se llama Sinvergüenza. ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! ¡Y ese programa continúa al aire! ¡Se está despidiendo, muchachos! ¡Sabemos! Es una postura... Sí, a él le queda contrato, tiene entiendo, todo el 2013, contrato con Chilevisión, Sigue como dice Felipe con el programa Sinvergüenza los fines de semana Ahora él se despide entiendo como de este formato juvenil De este formato más lúdico, más divertido de la semana También Televisión está evaluando distintos programas para reemplazar a Jingo Y no sería extraño que ahí Carol Dance pueda utilizar algún espacio Por ejemplo este programa de música que hacía, no te olvides de la canción que hacía Rafael Araneda Es un formato que acomodaría perfectamente al estilo de Carol Dance Y ahí tienen que buscar un producto que entiendo el canal no quiere perder Porque nació ahí, es creación propia y quieren levantar lo que sea un gran animador el día de mañana Mira lo que yo sé, y hablando ahora un poco en serio Sí, porque después viene Pamela que quiero preguntar Sí tengo información Se le va la idea después El programa que ellos quieren hacer y que reemplazaría a Jingo Sería una mixtura, una mezcla entre el programa juvenil tradicional, Jingo Y un programa que tenga debate, juvenil por supuesto En el que jóvenes de distintas áreas debatan, no sé Matrimonio homosexual, pastillas del día de hoy Entonces harían esta mixtura en que estaría un experto hablando sobre Un tema más menos sesudo y Connie Mengotti refregándole los flesones en la nuca Esa sería la propuesta Conozco el tema, déjame terminar Esa sería la propuesta que querría Chilevisión Te lo digo porque tuvo acceso a algunas fotografías Y no me refiero a los flesones de Connie Mengotti Por eso que Fernández Villegas ya se está haciendo una... No, a propósito, yo puedo decir, perdón, Lola Tera, pero puedo decir mi noticia... Ya cuente su noticia porque me... ¿Ahora? ¿Ahora? Pero arriba del mesón A las dos Espera, espera Oye, pero póngame música... Pero no sé, una música, que no sé siquiera el tema ¿Ah? Para ver qué tipo de música tenemos que colocar No, mira Tensión ¡Mierda, miérgale! Yo le pondré otra cosita a José Miguel Usted no puede... Yo le pondré otra cosita a José Miguel Oye, lo que quiero decir es algo que viene muy, muy al pedillo en este momento Que estamos hablando de Chilevisión Felipe, por favor Deme la grúa, deme la grúa, deme la grúa Espérese Lo que pasa, para esto, no me voy a sacar los lentes, que tengo una cara de foto que no me la puedo El carro Sácate el vestido, que no nos importa nada más Lo que diga la nena, no nos importa No la trajeron por su cerebro No, no, espérate Me fui del otro canal para evitar estas humillaciones Sigo siendo humillado igual José Miguel El asunto es el siguiente, por favor Humíllame, José Miguel Ya, ya, ya Me humillo solo La misma humillación que en el otro canal, pero con menos ranking Ya, no te voy a tirar más agua, perdona, Felipe Lo que pasa, una figura muy importante de Chilevisión en estos días Tiene que tomar una gran decisión ¿Ustedes quieren saber quién es? Balón ¿Qué decisión? ¿Adivinen quién es? Falón No ¿Zapatini? No La vieja que se come zapatini Falta, falta de respeto Lo que pasa es que al interior de Chilevisión se ha especulado mucho que Carola de Mora llegaría a conducir un programa de corte social Justamente justo después del programa de las empresas que también es de corte social Así es, Pececillo Pero en realidad nosotros tenemos la información privilegiada y de segunda fuente por supuesto ¿Qué plata? ¿De segunda? ¿Qué es eso? Ah, sin garantía Sin garantía Fuente cercana dice Universidad del Marre Que finalmente tenemos la gran noticia de que Carola de Mora efectivamente tendría que esperar la respuesta de una mujer para poder conseguir un espacio al interior de Chilevisión ¿De qué mujer? ¿Pero cómo sabes? ¿Ese espacio no sería para Carola de Mora? ¡No! La gente lo está anunciando con un muy platillo que es para ella ¡Sí, Víctor! ¿Pero? ¡No, Pececillo! Pero, lo que pasa es que al parecer el espacio de corte social estaría siendo en primera instancia ofrecido y directamente creado Para Connie Mengot Para ¿Para quién? La señora Eva Gómez Eva Gómez Se está esperando la decisión de Eva Gómez Porque al parecer se potenciaría el matinal de Chilevisión junto a Rafa Araneda Después de la caída del señor Cristian Sánchez, por supuesto Y el paso al lado también del señor Jordi Castel Es por eso que Carola de Mora tendría que esperar a ver ¿Qué opción tomaría Eva Gómez? ¡Qué feo está Jordi! Este mismo viernes, es decir, mañana Eva Gómez tendría que tomar la decisión Puesto que se tiene que ir a Viña del Mar A comenzar con todos los preparativos del certamen de la quinta región Es decir, el futuro de Carola de Moras Dependería de la decisión de Eva Gómez Y con esto me he visto y me voy ¡Gracias! 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 ¡Sí califica Pagaditas Presas!